Hola, buen día, mi nombre es María Jesús González, soy maestra de educación física del Camp Luis Braile, de la zona 2. El día de hoy les tengo una actividad de lectoescritura. Yo tenía dos hojas, una azul y una amarilla, y les escribí Marichu, así me dicen mis alumnos de cariño. Entonces, una la tengo sin cortar y la otra la corté letra por letra. Cada una la voy a meter dentro de un bote. ¿Qué es lo que podemos hacer? A esta que recorté le puedo poner en relieve con nuestra pistolita de silicón para reconocer las letras. ¿Ok? Ahora, tengo mi botecito y la voy a poner al frente. Entonces, cuando sea la indicación voy a ir corriendo, agarro una letra y la pongo en su lugar. Una letra y la pongo en su lugar. ¿Listos? Una, dos, tres. Voy corriendo y agarro una letra. Ya tengo la U. Ya tengo la I. Ya tengo la H. Voy corriendo, voy corriendo. Ya tengo la A. Corro, corro. Ya tengo la M. Ya tengo la R. Ya tengo la C. Listo. Y es así como ya formé mi nombre. Muchas gracias. Me despido de ustedes. Esperando que estén muy bien en casa. Recuerden, por favor, lavarse las manos con jabón, evitarse tocar la boca y los ojos. Cuídense mucho y quédense en casa.